¡Así es, amigos! ¡Con los ojos cerrados! ¡Gracias! Todos quieren que me aleje de él Que esté lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelvo al cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y yo le diera otro beso Que más así me miente yo Le creo Con los ojos cerrados No le quiero creer Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Yo voy a vivir Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Lo voy a creer ¡Así me gusta! ¡Con los ojos cerrados! Y abiertos también Oye, qué bien, ¿eh? Gracias Así te quieren, Gloria Así te quieren tus fans Con los ojos cerrados Pero la verdad es que a veces A veces hay personas Que vale la pena creer Con los ojos cerrados Porque lo sabes Y dice no Dices tú No se me ha puesto tan feo Pero de repente Uno quiere con los ojos cerrados Y cuando uno los abre Parece que uno estaba En una borracha Te veías diferente En la noche Me ha pasado a mí Varias veces ¡Guau! Y tú Ay, en la noche No traías barba nada Y me lo traqué ¿Qué tal decir?